¡Hola, muchachos! Bienvenidos un día más a mi canal, es Mírcoles, y estamos aquí con el vídeo de mi viaje favorito del año. Ya lo sabéis, llevamos haciéndolo tres años, este ha sido el cuarto. Nos vamos a Formentera en un catamarán, bueno, entre Formentera y Ibiza. Bueno, estamos una semana en el barco con mi familia y los amigos así más íntimos. Este año ha sido un poco diferente, pues como todo, pero por suerte lo hemos podido hacer. Y como he hecho ya varios años vlogs, pues quería que este año fuera un poco diferente. Así que he cogido una de mis canciones favoritas, que es De Ellos Aprendí, de David Rez. Muchas gracias, David, es lo más. Si no la habéis escuchado, que me imagino que sí, pero si no la habéis escuchado, os vais a enamorar de la canción, porque es increíble, aparte habla del mundo Disney, no puedo ser más fan. Y cuando acaba este trot, tenéis una parte de vlog, así que no me voy a enrollar más porque quiero que lo veáis ya. Así que... Se me había olvidado. ¡Empezamos! ¡Empezamos con el vídeo! Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley Si me preguntas a mí, de ellos aprendí Que hay personas por las que vale la pena derretirse Todo es posible, incluso lo imposible Las virtudes a veces están bajo la superficie La belleza está en el interior Recuérdame, aunque te diga adiós Debo dejar de ser algo que no soy Llorarme tranquiliza los problemas de la vida Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa Hay una lágrima por cada risa Eres más valiente de lo que crees Porque tenemos que crecer La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer Aférrate a aquello que te hace diferente Si esperas el momento oportuno era ese Ohana significa familia, familia Estar juntos siempre Sé que tu alma libre esté Y que nunca es tarde para ser joven Buuuu Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna Matata Vive y deja Bi-bi-bi-bi-ba-bi-bi-buu Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Cada día de lluvia tiene su arco iris El camino correcto no es el más fácil Espejito, espejito Eternamente agradecido No te centres en lo que dejas atrás Busca lo más vital Escucha tu corazón y lo entenderás Bum, 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 bum Supercalifragilístico, espialidoso Creo que sí que estás completamente loco Pero te cuento un secreto entre nosotros Las mejores personas lo están Si al hablar no has de agradar Mmm, te será mejor callar Hasta el infinito y más allá La vida no es perfecta para ser maravillosa Soy una hermosa mariposa Tu identidad es tu posesión más valiosa Protégela a toda costa Recuerda siempre quién eres y ya está Buu, sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna Matata Vive y deja Vivi, 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 vivi Buu, hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Bueno, y esto es todo Para que no fuera un vídeo solo De dos, tres minutos Y dicho, uh, será muy corto Entonces vamos a seguir Porque justo hoy Alba y yo cumplimos cuatro años de casadas Y estoy muy contenta Pero a la vez Ahora se acaba de ir a tomar el sol Y me he puesto un poco a llorar Porque me pone súper triste Porque me encantaría repetir ese día Y como que cada vez han pasado más años Entonces eso es súper bonito Porque pues nuestro amor sigue ahí Fuerte, brillante y bello Pero pues nunca va a volver a ser ese día Y me da pena Pero bueno, ahora como estamos aquí en el catamarán Vamos a celebrar nuestro aniversario Vamos a vestirnos de blanco Que de hecho me ha dado un vestido Me ha dado un vestido Que me pedí hace unas semanas Y digo, buah, justo es perfecto Le he dicho a Alba que no lo puede ver Hasta que me lo ponga Yo con mis cosas cursis Súper bonito, ya lo veréis Y entonces pues veremos su atardecer Haremos una cenita Y luego pues pondremos un poquito de música Y lo celebraremos La paradita de hoy es en Spalmador Que es una de nuestras playas favoritas Porque vienes en barco Y hay súper poquita gente Y el agua está espectacular Vamos a hacer un juego, ¿vale? Tenemos que empezarnos a reír todos súper falsos Hasta que salga nuestra risa de verdad Una, dos, tres Veinte minutos después La belleza es tan élita Aquí practicando un TikTok Que no sabemos perfectamente Pero no tenemos espacio en el barco Para grabarlo A todo esto mi mujer Está cortando patatas La belleza está en el interior La belleza está en el interior Último día en Formentera Bueno, ya estamos en el interior En realidad Ayer, como visteis Nos vestimos de blanco Y luego pues cenamos Hicimos una cena súper rica Bebimos un poquito Y estamos un poco de resaquita Las malites Y a disfrutar el último día En este maravilloso sitio Aquí tengo a esta preciosidad Y a esta otra preciosidad ¿Cómo está la lucre? Divina Triste por irse ya ¿Nuestro último día? ¿Tienes más de que cabía? No ¿Estás contento con el grupito? Son un poco pesados Pero pesados Pero bastante vagos Mira, mira Mira que vaga La lucre de fregar Hoy, hoy Hoy no es Yo me quedaría Media hora más ¿Cuántos días más te quedaría? Para siempre Forever You never know me Aquí estamos aprovechando La última tarde de sol Sol, solecito Calientame un poquito Quémame un poquito Pome morenito Que me acabo de luchar Que asco Seguís tocamodos Vosotros también Yo mucho ¿Qué hace la lucre? La lucre va a poner música Unos momentos después Último atardecer en nuestra casita Flotante Creo que os lo he dicho Pero como he oído dos días Se me ha pasado como mucho más rápido que siempre Y esta vez hemos bajado menos del barco Porque había muchos restaurantes cerrados en Formentera Y hemos hecho pues vida marina A tope Me voy morenita Eso sí Y feliz porque ya sabéis que es mi viaje favorito Con mi familia Y los súper amigos Y estamos el grupo al completo Y ahora nos vamos a cenar como por ahí Estamos en Cala Compact Y a disfrutar de la última noche Y tenemos a Pau Nuestro súper patrón ¿Tienes ganas de que nos vayamos ya? Esto que no Han dejado esta manera todo el verano ¡Qué guay! Última cenita Todos comiendo Que no hemos comido mucho Y yo me he pedido menú infantil Hoy voy a hablarte De mi perón Toma patrón Esto ha sido todo Tengo aquí el pelo recién de la ducha Que me había gustado la pincelita Espero que os haya gustado Dejádmelo en los comentarios Porque normalmente siempre son todos los vídeos Como muy muy hablados Y este ha sido más Para mí más especial Pero claro es más diferente Entonces dejadme en los comentarios ¿Qué os ha parecido? Si habéis disfrutado Si os hemos teletransportado Este ratito con nosotros Que eso es lo que me gusta hacer Con los vídeos de viaje El miércoles que viene O el otro Creo que vendré con alguna sorpresita Que sé que queréis Me voy a poner la pincita aquí Y manita arriba Si os ha gustado No olvidéis suscribiros a mi canal Y yo os mando Mucho, 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 mucho amor Y saludos Espero que estéis todos genial Os quiero Sigue nadando Sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna Matata Vive y deja Subtítulos en la микrófrica Música